Música Mexicanos, miren que todo cambio, todo cambio y toda evolución y revolución tiene sus razones y sus consecuencias y también tiene, no olvidar, aquello que se habla de esas afectaciones que son producto de una transformación difícil ha sido para entender el ritmo y entender la capacidad y el manejo con la experiencia que tiene Andrés Manuel López Obrador ha sido complicado para quienes son sus operadores políticos y también para los que están experimentando hoy ser parte de un gabinete donde hubo un cambio radical de 180 grados los mexicanos no estamos acostumbrados a esa austeridad a esa forma diferente de hacer política y de encontrar un presidente que es de carne y hueso y que no lo vemos a la distancia rodeado de ese cuerpo de gorilas y de un estado mayor presidencial que vaya, que lo trata bueno, como si fuera extraterrestre sabemos mexicanos que es importante que hoy el presidente ya electo Andrés Manuel López Obrador ha cambiado su condición de líder de luchador social por estadista y por presidente de los mexicanos se convierte ahora en un asunto de seguridad nacional créame que dentro de todo esto que estamos ya días por fortuna de que llegue ya a ser el número uno en el mando y las decisiones del país ha tenido sus efectos y sus consecuencias pero aquí quiero aplaudirles aplaudirles a quienes han encargado de expresar que el Congreso de la Unión y la Cámara de Senadores parece ser que dejarán de ser huevones diputados y rehuevones senadores porque fíjese que parece que ya los están ajustando por ahí veo caras de inconformidad y comentarios tras pasillo de mentaditas de madre de deseos créame muy perversos y obscuros y de no bajarlos de que qué poca madre ya nos metieron a la austeridad y nos están metiendo al canal de los mortales de a pie en el país tampoco creemos que vaya a ser lo que los mexicanos demandamos porque estos que tienen interés de ser senadores de la república y de ser diputados en su muy interior deseo es para enriquecerse para ganar esos salarios que no lo merecen para tener esas dietas que no las merecen y también pretender ser presidentes de una comisión que les representa mucho dinero yo lo invito a usted a que vea lo que se ha escrito y se ha hablado con respecto a la anterior legislatura tanto en el senado como en la cámara de diputados ya olvidémonos de que se robaron todo ya olvidémonos que hasta camionetas carros del año celulares servicios médicos de primer nivel olvídese como señoritas y como si se lo merecieran hay un compromiso que hizo el presidente de México hoy Andrés Manuel López Obrador ese cambio ese cambio republicano ese cambio republicano de austeridad y de comprensión y tratar de recuperar creo lo que nunca tuvieron tener un concepto diferente sobre los senadores y diputados en el país va a ser un gran trabajo y va a ser muy difícil quitarle la etiqueta de huevones y de rehuevones porque si esto es solamente hoy que ya tomaron su cargo y protestaron ante el pueblo de México y que la nación les demande si no cumplen con lo que ellos se han comprometido entonces la misión el objetivo y el deseo de quienes nos representan será bien visto por el pueblo pero que no se les olvide a los diputados y senadores de que México ya despertó de que estamos vigilantes de todo lo que hagan y propongan y que en ese espíritu de austeridad republicana de honestidad y sobre todo de honradez que el ejemplo más claro es de de quien hoy preside este país Andrés Manuel López Obrador si no lo entienden diputados y senadores ustedes deberán de entender que el deseo del pueblo de México es llamarles representantes del pueblo y representante de los mexicanos y deseamos créanme no continuar calificándolos como lo que ha sido desde el origen de esta representación social preferimos aquellos empistolados que se subían a la tribuna que discutían y que defendían la razón de los pobres y los necesitados del país a estas caricaturas salientes de esos huevones diputados que solamente son levantadedos y a esos sátrapas y vividores senadores que créanme que esa casta imperial esos yupis y mis reyes hoy se están acabando pero si no entiende el poder legislativo en este país que ha llegado un presidente austero un presidente honrado un presidente que ama a México y que a mí no me importa si aquí me dicen y me señalan de que soy pro Andrés Manuel López Obrador soy pro un individuo que ha tenido el valor y la transformación del cambio en un en una cuarta transformación insurgente porque todo mundo lo podrá señalar porque todo mundo podrá estar inconforme y sobre todo aquellas ratas que han vivido del erario ya han vivido y abusado del poder en el país pero nadie podrá negar lo que es innegable este hombre en 40 años luchando con un aparato y un sistema represor de gobierno y poniendo en riesgo hasta su integridad física ha soportado vientos y tormentas y hoy alcanzó lo que solamente un estadista y solamente un mexicano probo y digno hoy puede decir que es el presidente de los Estados Unidos de México y para aquellos que no hayan entendido el mensaje y para aquellos legisladores senadores y diputados que quieran seguir viviendo en el calificativo de huevones diputados y re huevones senadores la nación y los mexicanos lo vamos a demandar que no hayan esto ¡Gracias!